¿Sabes que hay mucha más gente famosa con TDAH de la que te imaginas? La verdad es que puede que te sorprendan algunos de los nombres que te voy a presentar, pero lo cierto es que te puedes encontrar personas con TDAH en todas las facetas de la vida. En los deportes, en el cine, en la música, en la televisión, vamos, en todas partes. Y no me refiero precisamente a famosos casposos de 3 al 4, no. Me refiero a famosos que han conseguido cosas importantes en la vida por sus propios medios y que te pueden servir de inspiración a ti y a tu hijo. ¿Quieres conocerlos? Soy Manuel Antonio Fernández, del Neuropediatra, experto en TDAH, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familias elneuropediatra.es. Ayudo a las personas con TDAH de cualquier edad a retomar el control y a superar las dificultades de su día a día para volver a disfrutar de la vida de una vez por todas. En este vídeo te voy a presentar a 24 famosos con TDAH, pero de primer nivel, nada de tercera regional. Cuando los conozcas me darás tu opinión, ¿ok? Vamos a ello. Mira, como son muchos, te los voy a agrupar por profesiones. Primero tenemos a 7 actores o presentadores, la inmensa mayoría muy famosos que te pueden llegar a sorprender. Luego tenemos a 6 personajes conocidos, más o menos relevantes, y ya verás luego por qué lo digo. Tercero, tenemos al grupo de los cantantes, tanto españoles como de fuera. Hay muchos en este sector. Y terminamos con, bueno, pues con 6 famosos más que en este caso son deportistas de todos los palos y de todos los roles. ¿Te los presento? Sí, ¿verdad? Pues allí vamos. Pero ojo, te los voy a nombrar a todos, pero solo te voy a explicar sobre 10, porque si no nos podemos pasar aquí todo el día. ¿De acuerdo? En el grupo de los siguientes actores y presentadores comenzamos por uno, Pablo Motos. Pablo Motos es un personaje muy conocido de España, el presentador de un programa de humor y de entretenimiento que comenzó en la radio, pero que, bueno, se ha hecho muy famoso en la televisión y se llama El Hormiguero. Es un programa diario que se caracteriza, bueno, por un tanto de caos constante. Pablo Motos hace honor a su nombre porque se pasa todo el programa a mil revoluciones. De hecho, en las entrevistas se le suele ir un poco la pinza y preguntar por cosas que muchas veces deja al entrevistado descolocado. Esto y el monólogo habitual que realiza en cada programa dando su opinión sobre los temas que le da la gana, como buen TDAH, le ha generado admiradores acérrimos y enemigos a muerte. No tiene extremos ni cansancio. Todo su entorno reconoce que pasar un día con él es como pasar una semana con cualquiera. Después, y no es por casualidad, seguimos con otro TDAH muy amigo del anterior, pero este, en este caso, un mundialmente conocido por muchas cosas. Unas muy buenas y otras no tan buenas. O al menos, según alguno, que yo no acabo de estar muy de acuerdo con todo lo que se escribe sobre él y se ha liado. ¿Quién? Pues Will Smith. Sí, ese tío que yo al menos conocí de pequeñito cuando era el protagonista del Príncipe de Bel Air. Este es uno de los personajes conocidos que más veces ha invitado y ha entrevistado Pablo Motos a su programa. Son muy amigos y está claro, Dios los cría y ellos se juntan. La cuestión es que, durante un tiempo, Will Smith ha sido más conocido por el efectón que le dio al tío que se metió con su mujer en la ceremonia de los Oscars que por su impresionante carrera de actor. Ya ves cómo puede dar la vuelta, de un momento a otro, la vida para una persona con TDAH si hay algo que se le va de las manos. ¿Te suena? Para seguir con otro actor peculiar y de la época te traigo a Jim Carrey. Seguro que te suena porque ha hecho películas tan conocidas como La Máscara o El Grinch. Y aunque pueda parecerte, bueno, pues casi de ciencia ficción, la realidad es que la inmensa mayoría de las muecas, posturas y gestos que hace, pues bueno, todo esto que has visto con él son reales. Especialmente porque a su TDAH se añade un trastorno por TICS conocido como Síndrome de Tourette. Jim Carrey nunca ha ocultado esta situación, sino todo lo contrario. Ha contado cómo de pequeño, pues bueno, necesitó adaptaciones en la escuela y de hecho ha hecho suyas algunas frases muy habituales en los hogares de chicos con TDAH. Una de las más conocidas es, soy como un animal enjaulado. Y también tenemos a otros personajes muy conocidos, unos más antiguos y otros más modernos. ¿Cuáles? Pues Silveter Stallone, Ryan Gosling, Jennifer Lauren o Daniel Radfield, que lo de mi pronunciación es mala, pero este es el protagonista del conocidísimo Harry Potter. Ahora te traigo una lista un poco más ecléptica de personajes que, bueno, han definido sus síntomas característicamente relacionados con el TDAH. Un grupo de seis personajes conocidos más o menos relevantes. El primero, Steve Jobs. El caso del conocido como genio de Apple, sin tener por qué servir de ejemplo para nadie, sí que puede resultar característico dentro del mundo del TDAH. Reconocido por él y detectado por sus padres de pequeño, sus peculiaridades parece que, bueno, siempre guiaron su camino. Tanto de pequeño como de mayor, su vida se ha definido por la inestabilidad en los resultados, bueno, en subidas y bajadas, idas y venidas, un carácter complicado pero considerado genial. Nadie a su alrededor dice que compartir tiempo y espacio con él fuera fácil, pero fue capaz de cambiar el mundo con una sola idea. Hay muchas anécdotas que poder contar sobre él, pero es probable que hiciera falta un vídeo en exclusiva. Así que si te interesa, pídemelo y lo tendremos en cuenta, ¿ok? Y si hablamos de Steve Jobs de Apple, pues tenemos casi la obligación de hablar de su archienemigo, pues bueno, Bill Gates. Bill Gates, ¿qué me dices de él? Desde pequeño lo han catalogado de rarito y de pesado. Molestaba en clase, preguntaba interrumpiendo todo el rato, no tenía buenas notas y tuvo que dejar la universidad. Pero al final, a base de esfuerzo y dedicación, se ha convertido en una de las personas más influyentes, no digo solo más ricas, más influyentes del mundo. Ojo, no hablo, como digo, solo de su dinero. En un sentido u en otro, sus palabras siempre generan interés y, bueno, lo hacen en todos los entornos. Y después de esto, de dos tiburones de los negocios, tengo el placer de meter en esta lista a un español mundialmente conocido y reconocido en Estados Unidos como uno de los mejores profesionales de su especialidad. Es Luis Rojas Marco. Después de saber de él, conocerlo personalmente en diferentes eventos y compartir sus experiencias vitales, puedo decirte que es probable que no haya mucha gente que conozca mejor el TDAH, tanto en niños como en adultos, que él. Y además, que sepa adornar de forma tan emocionalmente útil toda su historia para que sirva de ejemplo e inspiración a las nuevas generaciones. Pasó de ser expulsado de diferentes colegios a acabar dirigiendo el Departamento de Salud de Nueva York. Toda una referencia de la psiquiatría española a nivel mundial y con un TDAH a cuesta durante toda la vida. Y después de Luis, tres personajes conocidos por uno u otro motivo que han vivido con TDAH, aunque hay poca información sobre ello. Son Agatha Christie, Walt Disney y Paris Hilton. Un poquito friki, ¿verdad? El sector de los cantantes tampoco se libra del TDAH. Hay varios y variados españoles y extranjeros. Probablemente uno de los cantantes españoles con TDAH más conocido sea el primero de la lista. Falleció hace ya algún tiempo, pero siempre fue muy claro al respecto. Es Paudonés, que además de TDAH parece que tenía dislexia. Siempre vivió su situación con completa normalidad. Te dejo una frase para que puedas comprobar por tus propios medios lo que significaba esto. Decía él, mis taras por tener TDAH me dotaron de una sensibilidad extra que en la vida me ha ayudado muchísimo. ¿Qué te parece? Deja pocas cosas que decir después, ¿verdad? Pues eso, no digo nada más porque lo mejor es escuchar su música. Y no puede ser menos otro cantante español que se hizo conocido como vocalista de un grupo cuyo nombre le venía como anillo al dedo. Se llamaba El Canto del Loco. Es Dani Martín. No solo ha contado en diferentes entrevistas con completa transparencia, sino que ha llegado a escribir un libro sobre su experiencia. Lo que más me ha llamado la atención es lo agradecido que está a sus padres por toda su ayuda. De hecho, dice que son un manual de instrucciones de la vida. Y imagínate lo perdido que debe estar y que se debe ver una persona con TDAH para sentir que no entiende cómo debe vivir. En fin, sé que a veces me pongo un poco filosófico, pero es que Dani Martín se pone en este perfil cuando habla de estos temas. Después tenemos cantantes hiperfamosos extranjeros que antes de preparar este vídeo, pues bueno, yo conocía, pero no a fondo. Porque no entraban dentro de mis estándares de gusto musical. Pero bueno, eso no quita valor ni mucho menos. El cateto musical seguramente soy yo. El primero es Justin Bieber y el segundo Justin Timberlake. Tampoco podemos olvidar el deporte, que tienes personajes más que hiperfamosos con TDAH. Ahora vamos a hablar de otro grupo de personajes famosos, probablemente el que más controlado y los que más me gustan. Son seis deportistas de élite y para empezar un jugador de baloncesto mundialmente conocido. Es Michael Jordan. Y aquí también te dejo una frase dicha por él. Los doctores y los profesionales le dijeron a mi madre que yo no podía hacer nada. Simplemente no podía concentrarme. Se equivocaron. Bueno, evidentemente, este es uno de los mejores ejemplos de que un caso de TDAH bien gestionado puede convertirse en un éxito vital. A fin y al cabo, también dice, no puedo dejar de moverme y no puedo estar sin hacer muchas cosas. Esto, bien controlado, es un potencial enorme. Y por supuesto, otro récord más mundial que en este caso del atletismo es Usain Bolt. Aquí también te dejo una frase, pero en este caso de su padre. Fue complicado educarle porque, según el doctor, era un niño hiperactivo. Siempre moviéndose y sin parar de saltar. Con el paso del tiempo se fue tranquilizando. Cuando le veías correr te dabas cuenta de que tenías talento para ello, decía el padre de Usain Bolt. Otro ejemplo de éxito, ¿verdad? Pues tenemos también a las gimnastas Simon Bale, al nadador Michael Phelps y al tenista Fernando Vedasco. Y una clave que a mí me interesa mucho porque soy un fan de la Fórmula 1, Luis Hamilton. Como ves, no todo es un desastre en el TDAH. Si se identifica y se maneja correctamente, los resultados pueden ser espectaculares. Así que si necesitas ayuda en cualquier punto del camino que va del diagnóstico al tratamiento del TDAH a cualquier edad, ponte en contacto ahora mismo con nosotros porque analizaremos tu caso y nos pondremos manos a la obra para ayudarte. Llámanos al 682-651-047 o escríbenos al mail recepcionista arroba el neuropediatra punto es. ¡Gracias por ver el video!